TALUX 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 ¿Qué es lo que me decías para comer? ¿Qué quieres comer? Ehh... No sé... ¿Qué puedo comer? Comida típica de China. ¿Como qué? Reaviones. ¿Reaviones? Reaviones. ¿Y eso qué? Pues carne, pollo, pescado. Carne. ¿Con qué? Carne, carácter, etcétera, 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 etcétera. Podemos probarlo. Ok. Chichao de. Chichao de, ah. ¿Y eso qué está allá aquí? ¿Eso eso, Iglesia? ¿Eso que está allá aquí? Es que acá está allá aquí. ¿Y antes de ahí me puedo pasar por ahí? Oh, está, es que el presidente. Sí, ¿qué es el presidente? Sí. ¿Eso es un médico de una plaza? ¿Eso es el médico? Sí, claro, debe ser un edificio. Pero después que almorzamos pasamos. Ahora vamos a buscar la cabina y almorzamos. Maravilloso, China. Era habernos venido más tiempo acá. Con tu papá. O sea, pero estábamos limitados. A ver si antes, el otro domingo nos venimos, otro rato acá, la otra semana. Ya. En el lugar de la ciudad, en el lugar de la ciudad, en el lugar de la ciudad, Esa es la empresa de China único. ¿Y qué es? ¿Centro comercial? ¿Qué hora son? ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Ah y pues! ¡Oh! Subtitulado por Jnkoil ¿Sí? ¿Y aquí qué quedan? Apartamentos. Apartamentos. Bueno, aquí ustedes podrán ver muchos apartamentos en plena avenida principal de la ciudad. No son oficinas, son apartamentos. La parte de los negocios son la parte de abajo. La parte de los negocios son la parte de los negocios. La parte de los negocios son la parte de los negocios. La parte de los negocios son la parte de los negocios son la parte de los negocios. La parte de los negocios son la parte de los negocios. La parte de los negocios son la parte de los negocios. La parte de los negocios son la parte de los negocios. Único. Ok. Y ahora estamos entrando a un lugar de ellos. Vamos a ver cómo nos va en esta experiencia. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Estas profundidades en medio, En el cielo de la luz de la luz La luz de la luz La luz de la luz estamos ahora vamos a comer una sopa de aviones 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 ravioles y que es esto la sopa de ravioles ok nunca grávame comer sopa de ravioles en este momento me voy a comer una sopa de ravioles una sopa de ravioles es una sopa caliente que vamos a ver la digestión para mejorar la digestión acá en china vamos a ver y luego les cuento esperamos un ratito muy simple es que siempre decimos que para gestionar mejor la comida bebemos la sopa que se hace con eso es simple pero está bueno caliente bueno esta es la sopa de ravioles acá desde chile estamos probando por cortesía y invitación de los papás bueno yo vine preparado porque en los restaurantes acá es muy tradicional los palillos los palillos comerlos pero yo fui muy listo y me traje los los cubiertos de la helolimia clm estos son cubiertos de clm porque yo no sé comer todavía con palillos y voy a comer aquí con mis cubiertos así que gracias a clm en el vuelo ok nos vemos en la próxima y yo me quedo con mi sopa de ravioles para limpiarme y un poco saludable para la salud y la digestión así que nos vemos en la próxima ya